El 21 de mayo es la fecha en que se abolió la esclavitud en Colombia y aunque en el país han aumentado las cifras de oportunidades a la comunidad afro, hoy por hoy continúa existiendo la discriminación racial. Tenemos que seguir nosotros mostrando que somos iguales, que todos tenemos las mismas calidades y además que todos podemos generar liderazgo y buscar desarrollos importantes para nuestra ciudad. El color no es una forma para diferenciar a una persona, sino sus capacidades y toda su capacidad para salir adelante. El Consejo Municipal otorgó la medalla Santiago de Cali en el grado Cruz de Oro a las personalidades afros de la ciudad que se han destacado por sus logros, entre los que figura la periodista Mabel Lara, la luchadora Jacqueline Rentería Castillo y el boxeador Exe Homo el Momo Romero. Es bonito ver cómo hay tantas figuras negras, tantas personas que luchamos por salir adelante, tanta gente que aunque de color se sienten orgullosos de eso mismo y siguen en esta misma lucha. Es algo bonito saber que los deportistas luchamos, que damos todo y que el color solamente es un color y la raza es la raza humana y es lo que realmente vale. Asimismo dentro de los exaltados está la ONG Chao Racismo, organización que desde hace dos años lucha en defensa de los derechos y la inclusión de la comunidad negra. Trabajar por los negros estamos trabajando por Cali, porque estamos queriendo llevar a Cali a ser una ciudad más desarrollada. Cali será más desarrollada en tanto sea más incluyente, Cali será más incluyente en tanto usted advierta presencia de afrodescendientes enriqueciendo, aportando, conceptuando en todos los momentos, escenarios, procesos de la ciudad. El gobierno municipal hará un reconocimiento público a Patricio Romano Petronio Álvarez, fundador del barrio Salomia, realizando a su nombre un monumento en este sector o en los alrededores de la unidad deportiva donde están el estadio de béisbol y la pista de hockey. Los familiares de Petronio Álvarez se mostraron agradecidos. El hecho de que se reconozca y se dé un parque en el barrio que Petronio fundó, el barrio de Salomia es de suma importancia tanto para los moradores y para nosotros como personas afro, porque es que el legado cultural de Petronio para el mundo ha sido grande. Más del 50% de la población caleña es negra, sin embargo paradójicamente Cali es una de las ciudades, según los mismos afrodescendientes, con más racismo en el país.